Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Vi que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado, porque allá donde voy, hablaré de tu amor. Como un sueño dorado y ocultando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no se ve el dolor, que triunfa en el amor Y que nunca he llorado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Otra mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no se ve el dolor, que triunfa en el amor Y que nunca he llorado.